Antes del tiempo, mucho antes que la Tierra comenzase a existir El Verbo estaba junto a Dios Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje Nos dejó su cuerpo hecho pan de vida Verbum caro factum es, verbum panis factum es Verbum caro factum es, verbum panis factum es Tú sigues rebatiéndonos tu pan Y quien coma de este pan no tendrá más hambre Verbum caro factum es, verbum panis factum es Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el verbo estaba junto a Dios. Vino este mundo, en su gran misericordia, la palabra se encarnó, su Hijo hecho pan de vida. Verbum caro fatumes, verbum panis fatumes. Verbum caro fatumes, verbum panis fatumes. Verbum caro fatumes. Verbum caro fatumes, verbum panis fatumes. Verbum caro fatumes, verbum panis fatumes. Verbum caro fatumes.